este vídeo está patrocinado por rush steak tenéis el enlace en la descripción y antes de comenzar con el vídeo quería deciros que sé que nos molan mucho los vídeos de gambling pero es una forma de apoyar económicamente el canal y así poder pagar el editor que os trae un vídeo diario así que en señal de apoyo te pediría que me dejaras un pedazo de like y me dejaras un comentario diciéndome qué te parecen este tipo de vídeos muchas gracias primico os dejo con el vídeo vamos a crear el primer coin flip vamos a empezar con uno pequeñito un coin flip tú que dices rojo o negro loco ha empezado con el rojo create game aceptamos la oferta por aquí y está confirmamos en cuanto se confirme tiene que aparecer por aquí confirmado no ha firmado vamos para así si no la llevamos por cierto este nombre no lo he puesto yo tenemos una este nombre es que la cuenta de mi colega que la mía está bloqueada detrás de por cambiar la contraseña y le he tenido que pedir la suya presta para grabar el vídeo bueno es weef a ver qué tienes por ahí para nosotros como más te voy a dejar de rollo te voy aquí lo tenemos chavales hola por la máscara está guapa y esto que es el 30 max bueno podemos depositar aquí que depositamos las sudaderas de nuevo no como depositar tres sudaderas ahí estamos nosotros por el ramo judy vamos a preparar cono esto se confirma en el caso de que alguien meta algo bueno sabes que podemos meter por aquí la marca de de huevos de 14 pavos de money clear estamos meternos vale vale solo la metemos en el caso de que metan mucho sabes vale ya lo tenemos a valerán metió un horno y una caja que vale el horno y la caja pero por ahí si cierras eso creo sí vale vale un 35% vale cuando quede en cinco segundos mételo ahora yo creo que en cinco segundos debe de entrar entrará no no ha entrado no ha entrado no se va a quedar para la siguiente toma para casa con la vaca que ríe la vaca que ríe let's go se viene con nosotros pues la nipeada ha fallado pero ahora el problema que tenemos que mira la está ahí la nipeada tenemos tiempo de un coin flip tómonos por aquí la piedra hamburguesa hay que por aquí más hasta y judy es el nuestro que hemos ganado no sólo estaría este de los pechos no vamos a crear uno nosotros el coin flip vale el coin flip ya está ahí 3 de pavos de coin flip y en la página jackpot y coin flip no sí y el 3 de más se viene no no lo estoy viendo se ha bugueado se ha cargado página por quien se la ha llevado nosotros nosotros sí sí lo veo aquí aceptamos nos estamos hinchando nos estamos hinchando venga para acá nos falta ese coin flip a ver si entra alguien valentine esto ahora sí podríamos entrar con 13 dólares vamos a entrarle ahí está 5 4 3 dame rojo papi uuuh let's go loco menú de hinchada 25 para guardia uuuh uuuh loco que las ganamos todas que hinchada y el nuestro ahí está dos segundos ooooh vamos a confiar con el negro tío vamos a confiar si nos llevamos esta es GG vale pues vamos a hacer una buena aquí vamos a meter dos pecheras hacha uuuh tenemos un 60% nada más estaría bien llevarnos esta estaría bien llevarnos esta tío la falda está chiquísima de apocalisis uuuh si nos la llevamos let's go let's go loco hostia el japo 11 pavo ya no da tiempo ya no da tiempo ¿no? o si 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 hostia esta es buena eh no no se la lleva el calabaza tío se la lleva con dos dólares loco lord que hinchada se ha pegado con dos dólares se la ha llevado tío holy shit ha triunfado eh tal cual tío este coin flip me está molestando tío quiero cancelarlo porque si no entran vamos a meterle algo ahí y a ver si meto los demás no entra no entra tiene como un seguro para que no entren ¿sabes? pero nada se la lleva el pollito nada hemos perdido un dólar nada más en verdad si pero ahora se viene ahora se viene la nipeada de 10 euros ¿sabes si entra? no no lol que ha hecho otro lo mismo aquí ha que ha entrado eh ha hecho otro lo mismo si si aquí ha entrado pecho pecho uff esta dentro esta dentro solo ha metido guau como me gane flipa eh ha metido 8 dólares nada más pensaba que era más se viene fuera fuera no todo vacas todo vacas pa casa tú pa casa hostia esa si buena pero solo hemos ganado 8 dólares en verdad mete eso solamente a ver si entra alguien ¿qué máscara es esta? no metemos la gingerbread se lo lleva a la S hostia ahí ya están ahí ya están metiendo chichas eh y tiene muchas chances de ganar eh es nuestra, es nuestra, es nuestra let's go let's go ey ese jaspo ey ese jaspo ey ese jaspo ponete ay ese jaspo y este 13 73% eh no me joda eh uff la bombada uff como se dice la bombada no me joda no me joda loco si ganamos esta es GG tío vamos no, 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 no la patata, no la patata hijapota no la que se ha llevado la que se ha llevado lol lol la que se ha llevado se ha llevado 35 me ha entrado, me ha entrado que me ha ganado la revancha se me da la revancha como mi gana y mi seca jaja me deja seco míralo con todo lo, con todo lo nuestro a que pierdo uff 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 45 y 60 nos quedamos con 7 u 8 dólares de profit ah, mira un japo de 9 dólares, no? si, ya entramos lo debajo ahora mismo 9 dólares vale ahí está por favor, negro toma vamos pues ya estaría buscamos este LR chavales esto es para vosotros esta LR solo tenéis que escribir en comentarios chocho loco y será para una de vosotros espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dejar un pedazo de like suscribiros y ya sabéis donde nos vemos en el próximo vídeo chau os y y a chau han